Música Oh, oh Ando yo Lo que soy Cargador, cargador, extendido Me miran aquí, me miran acá Diches envidiosos no saben qué sacar Y si esto no jala, déjalo por noclar No se ponga a pesar nada, los veintiocho ahí están Dos, dos, tres tirarán, mis compás y mis carnal Si te pones de gallito, pues aquí hay con qué topar Dos chichonas en mi traigo, pa' que dejes de babar Y esta va pa' ti, compa, pa' que dejes de ladrar Tu vieja anda aquí, tu vieja anda acá Pero no se dice nada, ya lo hicimos rutinar Tú abres el hocico, ella me viene a contar Esas pistolas que cargas, realmente no las jalás Chihuahuita que pretendes No need to get started like that 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 No need to get started like that